Hidalgo Céspedes, la presentación de él se llama Del individuo al sujeto social Es que esa era la persona a la cual le tocaba hoy Se llama Aprendizaje constructivo En programación 2 Hay que retirarle la tapita Muy buenas tardes Mi nombre es Jason Hidalgo Yo soy profesor de la escuela de computación de esta universidad No soy educador de formación Yo imparto varios cursos Pero uno de los cursos que me gusta impartir Que frecuento impartir es programación 2 El objetivo de este curso es de que los estudiantes Aprendan a solucionar problemas Mediante la técnica de la programación de computadoras Haciendo software reutilizable Este curso yo lo imparto de la forma en que aprendí Que es el método tradicional donde un profesor Viene a la pizarra Expone su conocimiento Resuelve problemas Asigna tareas El estudiante resuelve esas tareas en su casa A la siguiente clase posiblemente sea recibido con un quiz Un examen corto Y de vez en cuando tendrá un examen Y a lo sumo unos proyectos Que son en el fondo tareas largas Es muy criticado los cursos de programación Y muy estudiados en la educación de la computación Porque hay mucha frustración reportada Se dice que estudiantes Como un tercio de estudiantes Aprueban los cursos con verdaderos conocimientos Y se han propuesto varias ideas En mi caso Yo estuve en un curso Con Wendy De aspectos psicosociales De la educación Al final del curso hicimos una revisión De literatura Ahí fue donde yo tuve mi primer acercamiento Con la teoría de Lev Vygotsky Y sus seguidores Y dije Esto yo quiero Aplicarlo a mi curso de programación Entonces busqué algunas ideas De ideas muy sumisas De cambiar la forma en que presento las clases Hasta No voy a indicar más de la teoría Ustedes conocen esto mucho mejor que yo A mi me interesó de ella Cómo aprendemos nosotros Entonces encontré en ese libro Que era un compendio de artículos soviéticos Publicados entre 1900 a 1960 De que ellos dicen Si se sigue este proceso Habrá aprendizaje o construcción de conocimiento Lo primero que se debe hacer es Que el estudiante encuentre motivación Para aprender algo La motivación debe ser intrínseca Nace del estudiante El estudiante quiere aprender algo O necesita resolver un problema Pero no sabe cómo hacerlo Entonces ahí funciona la técnica De contraposición conceptual Es decir Se le pide al estudiante Resuélvalo Al no saber Él dice Necesito cambiar mi mente Esto por supuesto es No es algo explícito Que diga el estudiante Sino que él abre su mente A construir conocimiento En el momento que está preparada Su mente Funciona Es la etapa de asimilación De conocimiento Donde el estudiante Busca el material Busca un profesor O lee algún libro O algún video en internet Donde se explique el concepto Después debe aplicarlo En nuestro caso Es resolver problemas Ir a programar en la computadora Finalmente El estudiante repetirá Esto de resolver problemas Muchas veces Hasta que se forme un hábito Que se va agregando A los conceptos Que ya tienen Que construyen Más sistemas de conceptos Entonces Esta teoría Calza muy bien Con algo Que hemos recibido Bastante en la escuela De computación Estamos en un proceso De revisión curricular Y Se nos ha hablado De aprendizaje Basado en competencias En problemas En proyectos Y de esto A mi me gustó mucho El aprendizaje basado En proyectos Porque es muy realista Para un profesional De la computación En la calle Nadie trabaja Estudiando para un examen Sino que Se trabajan en equipos Equipos de Tres Cinco Programadores Resolviendo problemas Entonces Yo quise traer esto Al aula Si vemos El aprendizaje Basado en proyectos Es muy constructivista Se alinea perfecto A la teoría De aprendizaje Vygotskiana Donde El estudiante Propone Un proyecto Yo estoy interesado En hacer X cosa X Resolver cierto problema Ellos Al inicio No saben Cómo resolverlos Necesitan Aprender a programar Entonces Están ante Una contraposición Conceptual Y Van a buscar De los profesores De libros De internet Cómo programar O cómo resolver Ese problema Después Irán a la computadora A implementarlo Y Lo harán una y otra vez Hasta que se formen Sistemas de conceptos Entonces Estructuramos El curso de programación Dos Que yo impartí Que el semestre anterior Con Aprendizaje Basado en proyectos Definimos Diez competencias Que queríamos Que los estudiantes Lograran alcanzar Donde Se definieron Algunas competencias Estas en negro Que son competencias Generales Y las en rojo O marrón Son competencias técnicas Este es el nivel De profundidad Que queríamos Que los estudiantes Alcanzaran En esas competencias Por supuesto Las competencias técnicas Tienen mayor nivel De profundidad Organizamos El curso Con Aprendizaje Basado en proyectos Los estudiantes Debieron realizar Estas Estas tareas De acá Y Estos son los Porcentajes En los que se evaluó Cada actividad Primero Los estudiantes Dijeron Todos acordamos Que iban a realizar Un videojuego Lo cual es un tema Bastante intrigante Y muy motivador Para estudiantes De nuestra carrera Ellos Propusieron Su videojuego Cada quien expuso Que quería hacer Luego se formaron Equipos De tres estudiantes Acorde Ellos hicieron Sus grupos Acorde a sus intereses Y Presentaron Una propuesta De proyecto Que era un documento Diciendo Vamos a realizar Este proyecto Se Realizaron Seguimientos De proyecto Aproximadamente Cada Como cada Veinte días Durante el semestre Como un total De cinco Seguimientos De proyecto Donde se iba Recabando El avance De los estudiantes En su proyecto Al final Hicieron una presentación Del videojuego Que realizaron Y Hubo una Una Tarea evaluativa Extra Que era Que los estudiantes Al tener que hacer Código reutilizable Podían ofrecerlo A otros equipos Los otros equipos En Respuesta En agradecimiento Firmaban Unas tarjetas De agradecimiento Que se canjeaban Por decirlo De una forma Por puntos extra En el curso Los resultados Ya se corrió Esto En el semestre Anterior Y hubo Resultados Positivos Que los Llamamos Logros Y resultados Que son Que nos dan Todavía Área Para mejorar No se puede Esperar Que a la primera Salga perfecto Un cambio Tan grande De paradigma En un curso En general Hubo resultados Bastante positivos Sobre todo Lo que es El desarrollo De las competencias Que habitualmente No explotamos En nuestros estudiantes Pero En lo que Hace bien La metodología Previa Lo que podemos decir La metodología Tradicional Aquí es un poco Limitado Especialmente Limitado Porque Los estudiantes Se enfocan En resolver Su proyecto Si ese proyecto No desarrolla Esta competencia O un contenido Que es importante En el curso Se queda un poco De lado Más logros Que no estaban Mencionados El método Plantea Muchos retos Para los estudiantes Tanto que A veces Los frustra Y eso Ellos Entran en Conciencia De que Cuando salen A la calle Este método Tradicional No lo van A tener En las empresas Sino el método De trabajo Por proyectos Y ellos Son conscientes De que eso Es importante Al inicio Ellos expresan Muchísimo entusiasmo Por saber Que esa es la forma En que se trabaja Profesionalmente Y porque Están realizando Proyectos Que ellos siempre Han soñado Ver concluidos Y esto Y esto ya lo dije De que ellos Desarrollan Otras competencias Que también Las empresas Y la sociedad Dicen Necesitamos gente Que trabaje en equipo Gente que sepa Exponer Gente que sepa Convencer En cuanto a los retos Lo que no salió También Es que El curso Desdichadamente No calza Con el plan de carrera Que tenemos Actualmente El plan de carrera Sigue la metodología Tradicional Y se pretende Que en el curso De programación Todos los estudiantes Aprendan Por ejemplo A escribir plantillas Un tema técnico Si ese tema No fue importante Los proyectos de ellos Tendrán problemas En el curso Que sigue En ese curso No es por proyectos Entonces Hubo que hacer Una alteración En la metodología Para que los estudiantes Cubrieran esos temas Otro Perdón Otro problema Es La falta de cultura Los estudiantes Tienden a trabajar En los últimos días Antes de La próxima evaluación De seguimiento Y también Hay mucha dependencia Por el profesor Si los estudiantes Se enfrentan a un problema Esperan que el profesor Lo resuelva Eso viene muy del colegio Y ellos quieren Seguir con eso Entonces Aquí se plantea Incluso como conclusiones Que quizás sea mejor Esto Evaluarlo en cursos Posteriores de la carrera Y que en cursos Anteriores Se introduzca El aprendizaje Basado en proyectos Con moderación De tal forma Que ellos Vayan rompiendo Esta cultura Traída Del colegio De muchos años De depender Del profesor De la metodología Tradicional Y también Teoría de aprendizaje Esa sería mi presentación Muchas gracias Muchas gracias A todos Y a todas Las personas Que presentaron Ponencia Hay alguna pregunta ¿Hay alguna pregunta? Tal vez la podemos Nadie quiere preguntar Entonces Un rápido cierre Agradeciéndoles A ustedes La paciencia De esperar Hasta este momento Me parece Me parece que En las presentaciones De hoy Se nota Mucha diversidad En las reflexiones Pero tal vez Las cosas Que muchas De estas presentaciones Tienen en común Es el malestar Hacia el sistema educativo Así como está En este momento Y malestar Hacia las maneras Tradicionales De trabajar En las aulas Y a la vez Está la propuesta Y Por ahí Circula una conciencia De que lo que Trabajó Vygotsky Tiene que ver Con nosotros Hoy Trabajando En América Latina Y que Este trabajo De Vygotsky Pueda orientar Esa búsqueda Muchas gracias A los compañeros Y a las compañeras Que presentaron hoy Wendy no está castigada Que lo recibió Anteriormente Y nos veremos Mañana Entonces A las ocho y media Muchísimas gracias Un certificado Un certificado